Espero un poco, un poquito más Entra ahora mismo a telemundopr.com Vota por tu favorito ¿Quién debe pasar a la próxima ronda? Por 10 mil dólares Entra ahora mismo a telemundopr.com Encendiste una luz Me llenaste de fe Tanto tiempo busqué Pero al fin te encontré Y estamos en la parte posterior Mira ahí está todavía regalando Oye Pepe me escucha Alex Te escucho, te escucho Alex Seguimos acá en la parte posterior regalando Mira lo que bello Alex Dos mesesitos Hay regalos para perritos también Hay regalos Mira tengo regalos para el muchacho que está acá Y tengo regalos para los perros Míralo aquí, míralo aquí Ah, tenemos una canasta Ave María que chévere Tenemos la canasta para los perros también Súper Ah pues ahí está Ahí está el regalo Mira lo que lindo Y los nenes están ahí Muy bien Regalo para el nene Podemos abrir acá atrás Para entrar a la mesa Ahí está Gracias Pepe Seguimos en la parte posterior Regalando Para el pueblo Llegaron los Reyes Magos Gracias Alex Seguimos contigo Y ahora señoras y señores Nos vamos con Encuentra la Libra Quiero que me llamen ahora mismo 641-2178 La primera llamada que entre Se podría llevar los 200 dólares De Encuentra la Libra 641-2178 Vamos arriba Buenas noches Hello Hello Buenas noches ¿Quién me habla? Antonio Antonio ¿De qué pueblo es usted? De San Juan De San Juan Antonio Estamos en vivo Feliz Día de Reyes Gracias Mira Antonio Yo tengo Encuentra la Libra Ok Ok Mira Quique Yo voy a presentar Todos Todos los envases con café Del 1 Hasta el 15 Quique Sácame Ok Sácame todas las gráficas De la pantalla Para que todo el mundo vea Vamos uno a uno Yo necesito Antonio Sí Necesito que usted De el 1 al 15 Me diga cuál de ellos Pesa una Libra exacta Solamente uno Pesa una Libra exacta Mira Mira lo está viendo Mira el 4 Mira el 5 Mira el 6 Antonio recuerde que Que pesa una Libra exacta Con todo y recipiente O sea que tiene que pensar En su mente Que es el café Con el recipiente De cristal Mira Ahí están el 8 Sí El 9 El 10 El 14 El 13 14 Y 15 Ok Antonio me dijo ¿Verdad? Sí Antonio Con que usted está En su casa Con mi papá Ok Mira Está ahí al lado De usted su papá Sí Antonio Dígale a su papá Que le dé un número Le voy a dar Tres oportunidades Un número Papi Del 1 al 15 Del 1 al 15 Ajá Déjame ponerle el mío El 8 Él quiere el 8 Ahora Antonio Dígame usted Uno más ¿Cuál número Abuela? Abuela también está ahí ¿Qué diga un número La abuela? El 6 El 6 El 6 No Sí Le tengo una buena noticia Qué nervios Ok Ok Mire Antonio Yo voy a recoger los demás Porque le tengo una gran noticia Alguien de ustedes Escogió El que es El que tiene la libre exacta Usted ya Usted está en lo correcto Usted escogió el 3 El 6 Y el 8 Uno de esos Sí Antonio Usted quiere escoger Convérselo con abuela Pregúntale a Abuela Dile abuela Que uno de esos 3 es Uno de los 3 Abuela Ay Dios mío El 6 Ok ¿Y quién más está ahí? Me dio Abuelo Papá Papá Dígale a papá Que escoja un número ahí ¿Cuál es el número? El 8 El 8 ¿Y cuál le gusta a usted Antonio? El 3 El 3 Antonio Póngase de acuerdo Póngase de acuerdo Ay Dios mío ¿Cuál es? Ok ¿Cuál es? El 3 El 3 Pregúntale a abuela Si el 3 le gusta ¿Qué me gusta? Abuela Ok Tengo el 3 Tengo el 3 aquí Pregúntale a papá Si el 3 le gusta Papá ¿Le gusta el 3? Sí Me dice papá Sí Ok Pues vamos Antonio Ay Dios mío Vamos allá 200 dólares a la 1 Vamos a ver 200 dólares a las 2 200 dólares a las Sí Mira en el 3 En el 3 Eso Antonio no te vayas de línea Para tomar tus datos Se lo llevó Feliz Día de Reyes Vamos a la parte posterior Venimos ya Esto Puerto Rico gana Seguimos regalando Seguimos Pepe regalando Estamos en vivo Los 3 Reyes Magos